Dame esos momentos que yo quiero conservar Cuando la inocencia se quedaba en el lugar Van pasando los años y me hacen más daño Los recuerdos Los momentos Cuando la felicidad era pasar por la playa Y nadar de nudo entre peces y entre barca Ver atardecer después de un dulce y largo beso Y el amor que dice Cuánto te he echado de menos Van pasando los años Y me hacen más daño Los recuerdos Los momentos Desde que te fuiste ha pasado tanto tiempo Pero yo te llevo en la mochila de mis sueños Vienen a mis recuerdos naranjo sus olores Aminen en flor Arcoiris de colores Van pasando los años Y me hacen más daño Los recuerdos Los recuerdos Los momentos Los momentos Con el paso lento de las ganas de la vida Parece que a veces Parece que a veces a ti a mí se nos olvida Que el mejor momento se nos pasa sin saberlo Por eso lloramos Por eso lloramos Un pasado que perdemos Los recuerdos Los recuerdos Los momentos Los recuerdos Los recuerdos Gracias por ver el video